Bienvenidos a un nuevo desafío. Bienvenidos a un nuevo concepto. Un nuevo espacio de diversión para nuestra generación 80-90. Un espacio donde cada viernes, desde las 22 horas, y solo para mayores de 25 años, nos encontremos con las mejores fiestas, conciertos, café de concert, bandas, tributos, los mejores sabores en tablas, la mejor barra internacional, y mucho, mucho más. Pronto, iremos sumando otros días a nuestra cartelera, con más novedades en cultura multimedia, con todo el glamour de Opera Club, la tecnología de punta de crime eventos, y los mejores sabores del afamado restaurante La Pica del Gourmet. Un nuevo espacio, un nuevo concepto. Sean todos bienvenidos a Club Iguana.